bienvenidos chicos de chicas al comienzo de un nuevo capítulo estoy jugando al videojuego de bob esponja atrapados en el congelador hoy en inglés llamado truth or square esta es la versión de nintendo wii también este juego está disponible para xbox 360 y psp en psp y nintendo wii está en español la versión nintendo wii es muy difícil de conseguirla en español la de psp sí que está más fácil de conseguirla pero bueno chicos vamos a comenzar con un nuevo capítulo en el capítulo anterior estuvimos con arenita y ahora vamos a ir con patricio recuerden que estamos en busca de estamos recordando momentos divertidos felices que tuvimos con nuestros amigos para poder porque cuando estamos contentos y felices recordamos donde está la forma de la cangrebur que don cangrejo nos dijo que la guardemos y al parecer nos olvidamos así que vamos a hacer con patricio un momento pero por qué carajo está otra vez en el control de gracias por intentar animarme pero sigo sin recordar donde guardé la fórmula secreta recuerdas aquella vez que simulamos una pelea para que entraras en escupidera salada es un recuerdo muy bien este es un jefe si mal no recuerdo voy a pedir contra él me parece que comida hecha de menos arenita no sé una tarta una manzana una cereza no sé cuál de las dos o de las tres bueno una tarta no la sabía si chicos es un jefe hay una cosa que no le dije pero bueno regordete chicos eh las cinemáticas que están viendo ustedes en este momento no son de la nintendo wii eh son de la xbox 360 porque se ven mucho mejor entonces por esa razón quise utilizarlas a ver a ver a ver a ver ok le bajé los pantalones toma 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 wow 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 a ver si puedo girar no y el gi y ah momento momento opciones es porque no por qué carajos si yo lo había puesto ah si lo había puesto ahí aceptar cambios reanudar bien 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 acabamos con todos ellos oh soltó agua eh patricio está furioso dios hay que alejarse de él porque ya saben se pone loco no tengo espacio para moverme señor patricio me bajé los pantalones toma todo en la nacha perfecto perfecto queda una vida eh se ve muy bien el juego pero obviamente la versión de xbox 360 se ve muchísimo mejor ay dios dios ese enemigo bien 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 me acorralo eh oh 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 bien 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 como estoy en modo musculoso pues no es tan complicado me parece que me va a dar eso oh estoy resbalando ay no me hace daño solamente me resbalo a ver seguro que para por ahí para 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 uh estuvo cerca ahora muere y perfecto chicos se pone a llorar como niñita patricio es alucinante estuviste genial en esa pelea fingida que pelea claro si está ahí pero si lo tenía de frente el como no se puede dar cuenta que como no se da cuenta que patricio se fue nosotros no vimos porque la cámara enfocaba de de otro de otro ángulo miren la gente como se ve vamos patricio dice este cartel y hay una imagen con prohibido esponja miren miren como se ve todos y caen los calzoncillos eh o fue o van lanzando calzoncillos miren como se ven los peces todos excelente eh estación de policía ah como la de vos esponja atrapados en escondido vos esponja eh eeehm como era vos esponja fondo de bikini como era regreso fondo de bikini como me olvido el nombre vos esponja atrapados fondo de bikini no el juego remake me olvido el nombre bueno el remake de esponja donde está la estación de policía ah miren la caja me van lanzando cajas todavía miel de medusa en el suelo miel de medusa en el suelo sea needle me suena estoy cuadrado y no me refiero a los pantalones bueno chicos eeeh a ver como para quitarme esto estoy esperando no me lo puedo quitar bueno tenemos ahí el objeto de recuerdo que es una perrito caliente perrito caliente enhorabuena has obtenido el objeto de felicidad perrito caliente se ha agregado tu decoración doméstica no me puedo creer ese era el objeto de felicidad intentar hacerse el duro con patricio pero yo recuerdo que cuando sucedió eso en ningún momento apareció un perrito caliente más o menos yo no recuerdo fueron a la tienda de los pequeñines y comieron helados creo no comieron perritos calientes que yo sepa uy ya me fijé lo que le faltó siento como la felicidad me burbujea creo que casi recuerdo donde guardé la fórmula si pues no podría ser si puede que dilo ya estúpido de cabeza cuadrada quiero decir amigo todavía no me acuerdo del lugar puede que de verdad sea un inútil el señor cangrejo me va a despedir dos veces tranquilo haremos que seas tan feliz que recordarás hasta el día que naciste huelo a miel sois los mejores amigos que una esponja deprimida podría tener vamos hacedme feliz hacedme feliz muy bien chicos este sería pues el el final del capítulo en el siguiente estaríamos con un nuevo un nuevo momento feliz de hua esponja ¿cómo se llama? ¿cómo se llama hua esponja? su red de pescar medusas la vieja casa medusas no vieja casa medusas los caballitos de mar cuando los necesitas ah bien chicos le dije que teníamos que mejorar las vidas necesitamos dos mil para mejorar vamos a mejorar compras la salud si ok su salud ha aumentado me faltarían dos mil más para comprar una mejora más pero tengo 983 así que no puedo hacer no puedo comprar más ahora tengo como ven tres pantaloncillos de hua esponja que puedo usar o sea que voy a poder resistir más tiempo bien chicos en el siguiente tendríamos que continuar con don cangrejo no me acuerdo que que historia va a ser esa pero bueno hasta ahora no me acuerdo casi todo lo que he jugado o sea no sé que tengo me olvido de lo que he jugado de voz esponja atrapado sin congelador anteriormente fue hace un año o más o dos años más o menos que jugué pero bueno no sé vamos a recordarlo juntos se ve muy bien el juego como siempre les digo ahora el juego anda fluido a 60 fps porque estuve en abrí el emulador Dolphin y me puse a leer todas las configuraciones que había y di con varias que me ayudarían a tener más fps y entonces las activé y el juego ahora anda perfectamente a 60 fps así que bueno chicos espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy no olviden dejar sus likes sus comentarios suscríbanse al canal y compártanlo por todas sus redes sociales yo sin nada más que decir me despido todos ustedes con un hasta luego